Tal día como hoy, 21 de febrero, pero de 1804, en Gales, Reino Unido, una locomotora de vapor hizo su primer viaje de 15,7 kilómetros, necesitando 4 horas y 5 minutos para cubrir la distancia. Aunque funcionaba, era demasiado pesada para las vías de la época, pero ese primer viaje cambió para siempre el mundo del transporte y de las locomotoras. Locomotora, palabra compuesta por el latín locus, lugar, y motor, el que mueve. Motor tiene una historia curiosa, ya que no se añadió al diccionario para denominar al invento mecánico para mover una máquina hasta principios del siglo XX, pero esta palabra está documentada en un libro del poeta hispano marcial en el siglo I d.C. En el libro se dirige a un personaje llamado Charidemo, probablemente un servidor, como Motor Cunarum Mearum, el que mecía o meneaba mi cuna. Mucho más tarde, motor se usa para definir al primus motor, al movedor primario de todo, o sea, a Dios. Hasta el siglo XX, en los diccionarios castellanos, la palabra motor tenía dos acepciones, lo mismo que movedor y el primer motor, o sea, Dios. ¡Suscríbete al canal!